¿Qué es el Grupo Parlamentario de Ciudadanos? Hemos conocido que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha presentado una enmienda a los presupuestos de la Generalitat por la que pretende que se retire un millón de euros del proyecto de renovación urbana del barrio de San Antón. Exigimos desde el Partido Popular que se retire esa enmienda porque no se pueden poner palos en la rueda a un proyecto tan importante que además cuenta con financiación del Gobierno de España. Desde luego creo que Ciudadanos ha demostrado a sus votantes que no tiene ningún compromiso con la ciudad de Elche.